¡Vamos! Madre mía, este sí que va con medio cuerpo fuera Yo me he puesto en la peor ¡Madre mía! Yo tengo miedo de meter mano, pero no No, de meter mano, me lo bajo Saludos desde Nueva Delhi Continuamos en la India Vamos a experimentar, a vivir la experiencia cogiendo un metro en en la India, tío Cogiendo para los argentinos igual no es la palabra adecuada pero para nosotros sí Así que nada, estamos en esta estación que está aquí y vamos a pillar el metro Yo creo que eso le apunta porque son las 5 prácticamente, las 5 menos 10 Así que nada, acompáñadme en esta aventura a ver que nos encontramos en el metro de la India Bueno, nos va a guiar, luego tú vas a pillar otra, ¿no? Va a pillar otra dirección Nosotros nos vamos para otro lado porque vamos hacia un mercado y bueno, por lo menos nos va a asesorar de cómo sacar el billete Me ha dicho que... ¿Estás nerviosa? Es la indicada, chicos Bueno, de entrada es un metro cualquiera o sea, literal ¿no? Como cualquier metro No comparado con los de Japón Pero tranquilamente es un metro ahora mismo de Madrid Aquí hay algo diferente como en muchos museos se divide entre hombres y mujeres Nana, por ejemplo, se va por ahí Nosotros vamos por aquí ¿El móvil hay que dejarlo? ¿Y el móvil? ¿El móvil? Vale, aquí te chequean como en el aeropuerto Aquí pillamos nuestra riñonera y tenemos aquí la cámara Riñonera de Procis que me está salvando el culo Aquí tengo la cámara más pequeña Ahí, literal, es como en el aeropuerto Está el de seguridad ¿Este qué es? ¿Seguridad? ¿Policía? ¿Qué son? Son seguridad Hay muchos robos en el metro Un metro cualquiera de cualquier ciudad Madrid y Barcelona son expertos Es una profesión Hay carteristas que una profesión para ellos Vale, vamos a sacar el ticket Literal Y ponen de imagen el metro de Japón, ¿sabes? Igualito 40 rupias 40 rupias 2 Para 2 3 estaciones 20 rupias 20 rupias Se paga por estaciones Ah, se paga por estaciones Bueno, igual que Japón Bueno, es que le habíamos dado 500 Pues ahí está El cambio Con 2, ¿no? Sí Ah, vale Acá 20 Esto sería el ticket Sí, el ticket Tiene la tarjeta de metro ¿Cuesta dinero esto? Ya Sí, ¿no? Hay dinero ¿Y luego la recargas? Sí Vale ¿Dónde tiene la ficha? Tú con la que, por favor Sí Pásalo La princesa La princesa del barrio Y bienvenidos al metro De Dele ¿Cómo se llama esta parada de metro? Radipcho 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 Entonces ahí está 20 rupias Lo que serían 3 paradas Pues 20 rupias ¿Este metro es tuyo o mío? Vamos, Jocas Y luego me voy a tomar otro metro Venga Mete esto en el bolso No dejes nada ¿Te llevo yo algo? No A ver, de momento Yo no lo veo tan petado ¿No había una estación para...? Hay un vago separado para mujeres Ok, si quieres ir separado Pueden ir No, no No, no No, no No es conmigo Trabajamos al metro Y la verdad que... Coño Pensaba que esto iba a estar súper petado Primero bagón para las mujeres Y luego en cada bagón hay algunos aceitos para las mujeres Este está reservado para las mujeres Pero bueno Ah bueno, hay una mujer ahí El otro no es mujer A ver, sí que está lleno La verdad Está un poco petado Pero como cualquier metro A cualquier hora O sea, hemos podido entrar tranquilamente Importante No huele mal Mucho me decía ahí Talmao Es que huele fatal en todos lados Tío, no huele mal en ningún lado O sea, me estoy llevando la impresión que... No cuento lo que hay, eh O sea, me da igual Pero no... No huele feo O sea, no huele a nada Olía peor el avión De Abu Dhabi a Delhi Ahí sí Olía bastante feo Y me rayé Y yo digo Hostia, como huele así el resto de India Pero no Aquí huele normal Sí Hay gente que habla muy fuerte ¿Es eso porque están discutiendo? O hablan así Hablan así Sí, ¿no? El señor le estaba haciendo la silla a Nana Pero ha dicho que... Esa cabreado Nana Ha dicho No, no, yo Perdona Yo soy una chica súper joven Una parada Bueno, por lo menos es educado Y te ha cedido el sitio ¿Por qué ya se iba? Antes no había estado y no Entonces no hace que una mierda Antes no hace que una mierda Antes no hace que una mierda Te lo ha cedido Te lo ha cedido Porque se bajaba ahora, ¿sabes? Ahí tenéis las paradas Por si queréis ver el nombre de cada parada Y aquí nos vamos Típica el Spanish O en cualquier lado Gente corriendo O perdiendo el metro Al igual que en muchas ciudades Va por tierra O sea, por el subsuelo O va por arriba La experiencia loca va a ser Cogiendo un tren Ya lo veréis próximamente En el metro también encontráis sitios de comida Hay aquí puestecitos Hay... Jumbo King Jumbo King Hay Burger King también Hay franquicias americanas Hay algunos que son educados Yo me estoy llevando una grata sorpresa Porque lo tenía estos súper... No sé Pensaba que iban a ser súper brutos Y no O sea, incluso uno me ha visto grabando Y me ha dicho perdona Por preguntarme algo Pero repito Esto es mi experiencia Lo igual vienes luego Y te llevas una experiencia mala Igual también es por nuestra forma de ser Que... No sé Nos adaptamos en cualquier sitio No Cuando salgo fuera Hay escalones ¿No? Y puede ver que hay mercados en las calles Totalmente Puede andar Puede ver Vale, vale Luego hay pesados Este por ejemplo Pues quería venderte Yo que sé Vale Hasta mañana Hasta mañana Chao Fenómeno Esa va a su casa Sé que hay algunos que son pesados Igual también Nosotros Espérate que yo creo que Nos van a pedir foto Igual Sí que hay pesados Lo único que nosotros somos tontos Porque no entendemos el idioma Entonces Yo que sé Pasamos de ellos Él la empuja le ha dicho Quítate de en medio No, no Déjame de marear a los chavales Vale, la salida Salimos juntos La entrada Tanto para el metro Los templos y demás Va separado Las mujeres van por un lado Lado izquierdo Hombre Lado derecho Y hay que dejar las cosas Para el control de seguridad Madre mía Este hombre va un poco cargado Y aquí nos plantamos En el mercado Karol G ¿No? Karol Bar Bar ¿Algo así? No tengo modo de decir Karol Karol Bar Un mercado Muy conocido aquí Así que nada Vamos a conocer El mercado Y esto es un mercadillo Típica mercadillo Ya hemos visto El típico metro de cualquier lado Y un mercadillo de cualquier lado Lo único que aquí hay Indios Por aquí ya huele un poquito Interesante Depende de la zona Igual nos hemos movido por las horas correctas Pero aquí tenemos más comida callejera Y esto es Delic Dale, pita ahí A veces pitan a la nada Yo creo que su cabeza dice Llevo tres segundos sin pitar Debería pitar Y pitan Porque pitan a veces que no hay nadie Aquí hay gente veniendo cinturones Cada uno monta su puesto Simplemente pagas un porcentaje A la policía Lo que sería el soborno Y listo Gente lavándose la boca en mitad de la calle Leggings Pero esto lo traeis en Profex ¿Qué? Los leggings Hostia por la cara Pantalones de Zara Copia En el mercadillo O sea, copia de Zara ¿Te pones celosa de un maniquí? No No huele Supertox Copia callejera Esto ya lo probamos Estaba curioso No, it's fine ¿Tienes que limpiar las zapatillas? De momento las tengo limpias Pero bueno, más adelante No digo que no, eh A un lavado de zapatillas Alguien ha decidido Abandonar sus chanclas Y comprarlas por otras Diferencia de un metro a cualquiera Que hay seguridad rollo policía O sea, del ejército O sea, no sé Hay un montón de seguridad El acceso parece De un aeropuerto O sea, lleva su control De hecho Los perros Todos los perros están dormidos Esto ni un perro activo La seguridad Aparte que las mujeres van por un lado Los hombres van por otro lado La seguridad El acceso al metro Es como si te fue a un aeropuerto Y te chequean ahí con las máquinas Para ver si llevas algo peligroso Siguiente parada Mumbai Esta ciudad nos está gustando Si me ves sudado Es que está haciendo bastante calor Estamos caminando mucho por aquí Y es muy europea Voy a ver si grabo un vídeo Enseñando lo que es la ciudad en sí Porque nos está Le da vergüenza Lo doy a los vídeos Y luego ya le digo Vamos a pillar el metro Mumbai En una punta ¿Qué hora es? Aquí está 6 menos 10 No sé cómo vamos a pillar el metro Porque estamos solos Acompañándonos en el metro de Mumbai Un montón de puestos de comida Las famosas samosas hamburguesas O sea, cerca de este metro Que no sé cómo se llamará esta estación No sé qué estación es esta Ahí tenéis el nombre en indio Y en inglés Yo creo que es muy famosa Porque acabamos de llegar a Mumbai Y eso está petado O sea, la gente tiene que hacerse fotos Por esta zona Está aquí al lado La puerta de la India Que no sé Se ve que es súper turístico Porque todo Dios Se hace fotos ahí Y súper bien vestido Rollo guapetes Vienen aquí Hacerse su fotito Vale, efectivamente Esto de aquí es como si fuera La Renfe Así que vamos de aquí al lado Que está como a 6 minutos La estación de metro Allá atrás dejamos la estación Que se ve que es muy famosa O sea, aquí todo Dios Se hace fotos Y es preciosa Es súper bonita O sea, fijaros Qué maravilla a ti La encontramos Aquí está La parada de metro Brihan Mumbai Que lleva nada 2014 se inauguró Este metro Para desconfeccionar El caos El tráfico de Mumbai Muy poquito O sea, este metro Es prácticamente nuevo Así que nada Vamos para adentro A ver qué tal está Porque Mumbai También es muy concurrido Nada más bajar A la estación Hay un montón De puestos rollo Mercados De ropa Esto de aquí No sé lo que es Pero bueno Arroz Especias Más comida por aquí Bueno, como muchos metros Que te encuentras Restaurantes Y tiendas Pero esto es Un poco a lo bestia Madre mía ¿Cómo está esto tú? Aquí sí Dios, suena Que suena Madre mía Chaval Vaya Hormiguero Lo que suena Me raya Sabes que Tiene como electricidad ¿No? Las coñas son muñecos Pero en este Te encuentras Esto No sé lo que es Un montón de sacos De algo Gente Vendiendo Plátanos Gente Llegando tarde Eso en cualquier lado Gente vende Más movidas Hostia Vale Hemos dado Una vuelta Absurda Lo que habéis visto antes Es el mismo sitio Donde estamos ahora Sí, ¿no? Antes vinimos Entramos por ahí Joder, vaya vuelta Hemos dado Bueno, vamos a sacar el billete Porque en ese lado Para pagar Tiene que ser con una aplicación Aquí lo único Que se pega muchísimo O sea, distancia de seguridad Yo no sé La gente que tengo detrás Este chico está aquí Prácticamente me va a adelantar De hecho Si no le metes el hombro Se adelanta Pero bueno Eso también lo hemos vivido En otros países Así que De momento Nada nuevo Vamos a ir un poco como indios Vamos a señalarle La parada Donde queremos ir De aquí De Dada No De aquí Adiós Hacemos una parada aquí Luego de Dada A Bandra Aquí hacer el trasbol y todo Claro Madre mía Eso sí que hacen calor Que flipas Hay algunos ventiladores Por ahí arriba Otros no funcionan Y ahí dentro Están con un aire acondicionado Espectacular O sea, se nota aquí La brisilla Del frío Sí, un poco Un poco de polvo Sí que hay por ahí Aquí va por paradas Contra más paradas Más pasa ¿Y cuántas paradas son? Son un montón ¿Cuánto ha salido? Son un montón 20 20 céntimos ¿Los dos? Los dos El destino El destino es este, ¿vale? El destino es Bandra No sé si vamos a acabar En... Una hora Vamos a tirar en el metro ¿Una hora en metro? Sí, aquí la gente no se complica Y se sientan todos en el suelo Vale, ¿nuestro tren sale de la vía 6? Sí Vamos para allá Vamos para allá ¿Estas máquinas es para contabilizar Las personas que pasan? No funciona Vale, esta es la línea 6 En teoría Sí, ahí está 6.21 Ah, no, que esa es la hora ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Pero madre mía! ¿Es este seguro? ¡Hostia! ¿Sí? ¡Hostia! ¿No? No puedo subir aquí ¡Ja, ja! Me he metido en un vagón de tías ¡Hostia! ¡Sorry! ¡Es todo de mujeres! ¡Todo de mujeres! ¡Hostia! Eso sí que no lo habían dicho ¡Y amor, te vas a meter en un vagón de hombres! ¡Ya tengo! Me meto en la insola Bueno, ahí hay una mujer ¿La metemos aquí? ¡Hostia, está muy petado! Es una parada, eh ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Tenemos aquí ¡Puta madre! ¡Ah, dos paradas! Esto sí que es El metro de la India ¡Madre mía! Esto sí que está ¡Full! ¡Hailful! ¿No había salido? ¿No había salido? ¡Sí! ¡Sale ya! ¿Sí? ¿Dada? ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué vas aquí? ¡No! ¡Estáis aquí! ¡Dada! ¡Dada! ¡No había salido! ¡Sí! ¿Sí? ¿O qué? ¡Cabrón! 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 ¡Me asustó! Bueno, así que... ¡Gracias! Vamos rumbo a nuestro destino No sé si llegaremos ¡Madre mía! Este sí que va con medio cuerpo fuera Que en verdad tiene un poco de espacio, ¿eh? Pero bueno Este va... Sí, va bastante lento Pero tiene medio cuerpo fuera este... Este tipo Pero como así hay... Hay muchos, ¿eh? Diferencia entre vagón de mujeres y de hombres A ver, aquí no huele mal Hay que decirlo O sea, no huele... Mucho me lo vais a preguntar Ni en este Ni en el de... Deli No huele absolutamente a... No huele normal O sea, normal El de mujeres sí que se veía... Más limpio Pero bueno, este... Y más despejado, ¿verdad? Este no está sucio, o sea... Oigo, está apetado Este es mixto, ¿vale? Nos hemos metido en el de mujeres Increíble Es espectacular Y le he preguntado a una Pero, ¿puedo estar aquí? Miente Y ya no sé qué va a estar Vale, algo diferente Y muy loco Todas las puertas están abiertas O sea... Todas Y el tren no se detiene... Completamente O sea, cuando llega a su parada Se va deteniendo muy lentamente Y tienes que bajarte con el tren en marcha Básicamente Pero todas las puertas Están así Tenemos ventiladores aquí arriba La verdad que se agradece bastante Porque yo estaba empapado Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Madre mía Adiós, 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 ad ¿Es capaz de lanzarse para dejarte huequecito? Pero aquí es una locura. Espero que la siguiente parada sea por ahí. La siguiente es por ahí. Madre mía, yo creo que no vamos a poder hacerlo. Bueno, estás conmigo. Ahí me cuelo como se. Este está puro loco, eh. O sea, este se asoma ahí a full. Aunque pasen los trenes. Vale, voy a ir pasando por aquí. Sorry. Voy a ir pasando a tu vecino. Luego va a ser imposible. Madre mía, no. Madre mía. ¿Cómo es que ha podido? De momento viene. Yo tengo miedo de meter mano, pero no. No, de vez de mano me lo bajo. Vale, hemos adelantado un pelín. Ya, pero ¿cuánto tiempo le quedará la parada? Vale, hemos llegado. Yo creo que hemos puesto en la peor. Venga, venga, go, go. Hostia, ya no. ¿Esto es malo? ¿El torneo? ¿El torneo? ¿El torneo? ¿El torneo? Madre mía, no. Madre mía, no. ¿Esto qué es? Hostia, tú. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? No sé si se habrá grabado o algo. Madre mía. Joder. ¿Qué barbaridad? Espera, esperate. Espera, esperate. Eso es lo más loco que he vivido en tiempo. O sea, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Madre mía. No, no, no. Cuidado. Vamos. El sol no entra. No, no, pero escucha que esto va a arrancar. Bueno, este tren sí que ha llegado a parar del todo. Madre mía. ¿Quieres bajar? Baja, dao. Ah, no, no. Pensaba que quería bajar. Sí, ¿dónde va? ¿Dónde va, chaval? Bueno, y ahí se va el tren. Madre mía. Qué puta locura. Hostia, tío. No sé si se habrá grabado algo. Muy muchísimo. O sea, literal era como... Yo qué sé. Me he sentido como sardinas en una corriente. Dejándote llevar así. ¡Cle, cle, cle! ¡Muy bien, ahora tenemos que meterle a otro! ¡Muy bien, taxi, tú! ¡Taxi! Sin sentido. La experiencia... Vamos, hacía tiempo que no sentía tanta adrenalina por bajar una parada. Pero si no bajamos ahí, imagina lo que se va acumulando. O sea, yo creo que acaban expulsándote por el otro lado. Vemos la salida. La luz. Al final del túnel. No lo sé, nos podemos haber colgado tranquilamente. O sea, no pide nada. En el metro sí. Tienes que chequear ahí para pasar. Pero aquí, lo que es el tren este, no nos han pedido nada. Tampoco ha costado nada. O sea, 20 rupias. Los dos. No llega... 22 céntimos. 22 céntimos los dos. Experiencia. A ver, no es algo que te recomiende. Lo que todo el mundo peta. ¿Te has notado algo raro? No, no, nada. La verdad que... Yo también estaba... Algo raro, había uno dejándome espacio. Se salía ahí y iba raro. También estaba con ojo. Si eres mujer no te recomiendo que te metas en un vagón de hombres ni de coña. Si estás estando sola, menos. Tu pareja sí que son respetuosos incluso. Te dejan espacio. Pero claro, también he estado yo al lado. Si vienes, tienes el vagón de mujeres, supongo que no será tan caótico como el de hombres porque ahí se mete todo Dios. Y al final hay más cantidad de hombres que de mujeres moviéndose por las calles. Hasta aquí la aventura cogiendo el metro en la India. Nosotros vamos a hacer transbordo. Vamos a pillar un taxi para nuestro siguiente destino, que es un restaurante español en la India. Lo tenéis en el canal de Jotodalmau. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Cómo estás? Soy un amigo. ¿Qué es tu nombre? Mujit. ¿Mujit? Mi nombre es Elota. Mi nombre es Juan. ¿Youtuber? 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 Hola. Hola, soy un amigo. Yo me hago amigo de los ninjas. Porque soy suscriptorio. Bueno, vamos a pillar un taxi. Sí.